Buenas tardes, Jorge. Es una casa con fuertes olores que despertaron a los vecinos en donde vivían 10 personas con una acumulación de animales que ponían en peligro la vida de la familia y de los animales. Es un fuerte olor de orines lo que hizo que el dueño del hogar se fuera de su propia casa, donde tomó la medida de hablarle al Departamento de Control de Animales debido a que su esposa ya no tenía el control de las mascotas. Yo llamé a la policía porque ahí en la casa de Viviana habitaban muchos gatos y yo le dije a mi esposa que lo sacara y a mi cuñada y nunca me hicieron caso. Son imágenes que demuestran la furia de la madre en la cual se dirigió a las cámaras de Global TV negándonos una entrevista. Porque no tengo ganas de estar hablando, no tengo ganas de estar hablando. Ellos van a arreglar su problema, yo voy a arreglar el mío y ustedes no tienen que estar sabiendo nada. De acuerdo al Departamento de Animales, los felinos se encontraban desnutridos y en condiciones infrahumanas. Investigaron más, eso es cuando encontraron que una de las recámaras, la familia la estaba usando totalmente para los animales. Hasta este momento lo que nosotros sabemos es que hay hasta 15 gatos, un perro y un perico que estaban usando el cuarto. Jorge, los 28 animales fueron rescatados del hogar, incluyendo la familia de 10. El caso está siendo investigado por el Departamento de Animales y también la policía. Reportando desde Santa Ana, California, les informó Diva Recia para Noticiero Global TV, Uniendo Familias.